¿Estamos en Youtube mis nonitos? ¿Cómo estamos? Pues na, ¿qué se viene hoy señores? Se viene un poquito de Baby in Yellow Que su traducción al español es el bebé en amarillo ¿What? A mí no me preguntes, yo no traducido el juego Bueno a ver, para poneros en contexto gente Somos un canguro al que nos han contratado Supongo que nos pagan una mierda, pero bueno, aquí estamos Para dar lo máximo de nosotros Y tenemos que cuidar de este diablito Hasta aquí bien, ahora veremos como se complica la cosa ¿Qué pasa niño? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos niño? ¿Todo bien? Vale, te cojo Hostia, pedazo de ojos tiene el niño, eh Vale, a ver, vamos a coger el biberón de la nevera Por ahora vamos a dejarlo en el sofá Que es cómodo, ¿vale? ¡Al sofá! Ahí no molesta, chicos Vale, aquí está la cocina Cogemos el biberón De la nevera Cerramos Dale el biberón al bebé Vale, vale, vale Lo pone todo ahí, chicos Así que no hay ningún problema ¡Toma, niño! No te pases, eh ¡Mira, la hay que hacer! ¡Hostias! 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 Que se me ha cagado el niño encima Me cago en... Vale, tiene pinta que es aquí, chicos Tiene pinta que es aquí Donde se cambia el bebé A ver Cambiador Pone ahí cambiador, chicos Pone ahí cambiador Vale, a ver Coge un pañal nuevo A ver Ven aquí ¿Pero dónde coño se ha ido el niño? Pero si no sabe ni caminar ¿Dónde coño se ha ido? ¿What the fuck? ¿Qué pollas haces ahí, niño de mierda? Espera un momento, un momento, un momento Vamos a dejar el pañal aquí Y vamos a volver a cogerte No te pases, eh Te lo digo ya, eh Te lo digo ya Te lo digo ya, eh Te voy avisando, eh Que yo no soy tu padre Yo te pego un par de hostias Y te dejo ahí, eh Venga Aquí te... Bueno, voy a ponerle mejor Ahí Ok Vale Pues venga, voy a cambiarle ¿Ya? Acuesta al bebé Venga, pues vamos a acostarle Venga, le voy a acostar a la lavadora A la mierda, niño Venga Mete Mete ¡Uy! ¡Libera al alma! ¿Qué he hecho? Por el bebé de amarillo Ha sido liberada ¡Ah! ¡Ah! ¿Os acordáis de que os he dicho Que la traducción es El bebé en amarillo? Pues no El bebé de amarillo Pues es de verdad, eh Es amarillo Vale, lo voy a meter aquí Venga La mapa al culo ya ¡Eh! ¡Míralo! ¡Hostia! Te digo yo que no me van a volver a contratar Ya verás Este va a caer redondo en la cama Este va a caer redondo en la cama Vale, pues venga A la cama Busca libro de cuentos Y siéntate Vale, a ver ¿Dónde coño hay un libro? Ah, mira Aquí está Sentarse a leer Vale, me va a escuchar el niño A ver Vamos a leerle Hermano Mira la cara de ese puto gato ¿Qué cojones? Vale Pues ya está Mira, ha caído redondo Trabajísimo Completado Venga, nos vamos Vertele en el sofá Ah, esperar padres Vale, o sea que ya está Hemos hecho nuestro trabajo, chicos Nos hemos quedado sopas Vale, el niño está llorando El niño está llorando Vamos a calmar al bebé Tranquilidad Mente fría A ver, tranquilo Ha abierto la puerta al niño El niño está diabólico perdido, eh A ver ¿Dónde está el bebé? ¿Dónde coño está el bebé? Está llorando, pero no le veo No está en la cuna Ah, pero Tú me estás vacilando Si he pasado ahí hace nada Y no estabas Que sí, coño Ya estoy, ya estoy Tranquilo, chiquitín Tranquil, chiquitín Venga Venga A acostarte al bebé de nuevo No sé cómo coño has bajado No lo sé No te voy a preguntar Cómo has bajado, ¿vale? Ya está Ya se lo dirás tú a tus padres Venga A dormir ya, coño Hola Buenas noches Coño Hace con la boca Vale, vale Tranquilo, tranquilo Te voy a poner Te voy a poner el peluche El gato Seguro que quiere el gato Porque le hemos leído El libro del gato Venga, toma Efectivamente Efectivamente Es que soy un canguro De la hostia ¿Que sí? A ver, estaría bien Que pusieras la cabeza En la almohada Pero bueno, allá tú Si duermes a gusto Poniendo la cabeza En no sé qué es eso En la madera Pues Pues venga A dormir Sal y cierra la puerta Relajarse Vértela en el sofá ¿Por qué coño La ha abierto otra vez? ¿Qué forma más rara Tiene el niño de dormir? Yo es que flipo Con el niño, de verdad Te voy a volver A cerrar la puerta ¿Vale? Vale Ahora sí que sí Ver tele en el sofá Venga, coño Joder A ver cuándo llegan los padres Tío Se han ido de parranda Los cabrones Yo también tengo sueño Vale, chicos Noche 1 completada Bastante easy La verdad La noche 1 O sea, no os voy a mentir La noche 1 Bastante facilita Hemos estado bien Tranquilo Hemos cuidado del niño Todo ok Ahora Noche 2 Verás el puto niño La noche 2 Verás tú Coger biberón de la nevera Venga, vamos No sé dónde está el niño Ni quiero saberlo Voy a coger el biberón Y si tiene hambre Que venga Yo no he cerrado la puerta ¡Ey! ¿Pero ya el biberón? ¿Qué cojones? Bueno, me llevo una loncha De cebolla Tío A ver si le gusta ¡Epa! ¡Que puedo pegarla Por la pared! Buala Que voy a liar, chaval ¡Pum! Ata por culo Venga ¡Oh! ¡Puedo hacer el meme De pegarle el queso En la cabeza al niño! Vale, ya está Tengo el biberón Tengo el biberón Vale, a ver ¿Dónde estás, niño? Espera Antes de nada ¡Ole! ¡Que puedo hacer el button flip challenge! Vamos otra vez a 2016 ¡Epa! Espera ¡Epa! 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 No, me he pasado Me he pasado Último intento Último intento ¡Oh! 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 Vale, ahora dame un momento Porque tengo que hacer esto Si no te hago esto No soy No voy a ser feliz Me está mirando Con una cara de enfadado Vale, vale, vale Tranquilo Ya te doy el biberón Venga, a ver ¡Toma! ¡Tómalo! Venga Ahora vamos a quitarle la mierda Esta que lleva encima A ver Niño De los cojones Vamos a ver Te pongo en el cambiador Voy a coger el pañal Cogemos el pañal ¡Ey! ¡Una polla! ¡El pañal está vivo! ¡Ven aquí, pañal! ¡Me cago en...! ¡Que ahora tengo que cuidar De un bebido y un pañal! ¡Hijo de la verdad! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Puta! ¡Ven aquí, coño! Te estoy viendo Pero no es que te estoy viendo ¡Para ya, coño! ¡Cógele! ¡Ey! ¡Me ha abierto la puerta! ¡Gracias! ¡Le tengo, chicos! ¡Le tengo! ¡Ya está! ¡Hala! Es un normal ¡Hostia! ¿Lo habéis visto? En caso de emergencia Romper cristal ¡Hostia! Verás tú Cómo se va a poner esto ¡A ver! ¡Niño de mierda! Tengo tu pañal Espero que estés ahí ¡Está ahí! ¡Mírale! ¡Pobrecito! Estaba esperando ahí Con el culo lleno de mierda Toma, anda ¡Bien! ¿A que sí, chiquitines? ¡A ver, a ver, a ver! ¡Ay! ¡Que se me cae! ¡Joder! De verdad que los niños Son de goma, ¿eh? Se me cae Niño Niño Te lo juro Como saltes Y me muerdas la yugular Se lo voy a contar a tus padres, ¿eh? Bueno, aunque no sé Si voy a vivir para contarlo Pero A ver, niño Voy a cogerte, ¿vale? Tranquilo Tranquilo, ¿vale? Sí, sí Tranquilo, venga Vámonos a la cama Que es muy tarde Venga Ahora mismo Te vas a ir a dormir, ¿eh? Tranquilito Sosegado Y te voy a A tumbar bien Bueno Bien, entre comillas Vale, venga Nos sentamos Vale Pues venga, vamos A ver ¡Epa! ¿Por qué me tiras el libro? Vale, tranquilo Ya está Te lo leo más rápido Si quieres Vaya gilipollas ¡Ay! No le gusta No le gusta ¿Qué quiere ahora? Vale, vale Te pongo la Playstation ¿O qué? ¿Qué hago? Claro que sí Sigue leyendo Vale, venga Vale, le ha gustado el libro Lo que pasa es que no tenía el peluche Tronchado otra vez Venga, nos vamos Relajarse Ver tele en el sofá Venga Vamos a relajarnos Y vamos a ver tele En el sofá Bien tranquilos Sosegaos ¡Epa! ¿Quién llama a la puerta? Los padres Uy ¿Qué hace aquí el conejo? Pero me estoy rayando Que flipas, tío ¿Qué coño hace? ¡Que sí! ¡Que ya voy! ¡Que ya voy! ¡Que ya voy! ¿Quién es? A ver ¿Qué es esto? Tu hasti Cuatro mil ¡Hostia! ¡Para hacerme un sándwich! Puta madre Vamos a probarlo Vamos a dejarlo aquí Venga Vale En la mesa del salón Vale Pon la caja en la mesa del salón Perdón, me he equivocado La pongo aquí Está ahí bien Por fin Paz para ver la tele Venga Vamos a ver la tele Aunque no sé que está viendo Está en naranja Pero vamos Nosotros la vemos igual Venga A vivir Que muy tarde ya Y el niño está dormido Bien chicos Noche 2 ¡Woo!